este es un vídeo para la gente que no conoce la inmunera concagua quienes conocen la inmunera concagua ya han tenido problemas con ellos saben cómo trabajan, saben las condiciones deficientes con que prestan su servicio por lo tanto a los que no conocen lo que es inmunera concagua les vamos a hacer ver cómo trabajan la calidad de lo que hacen este es mi departamento de los amnitorios y encuentro que aquí empezó un día a aparecer agua por el piso agua y se levantó todo el piso flotante se levantó el piso flotante aparecieron hongos en las paredes tanto de este lado como por la cocina aparecen hongos esto fue un día miércoles empieza el problema con el agua el día jueves hacemos ver de la situación vienen a verlo como emergencia y nos dicen que explicación está en el baño el baño no había agua en ese momento pero porque se encuentra yo inflexible que está con problemas y el flexible empezó a botar agua y por mala construcción por mala calidad del trabajo de la concagua está desnivelado y el desnivel hace hizo que sea posar al agua eso no es lógico el agua no debería posarse debería estar plano nivelado tuvieron que cortar sacar el cerámico porque no tienen energía protección ellos ponen cerámica tienen que venir ellos a abrir y revisar y constatan que la filtración de agua se fue directo a la losa directo la losa este un piso cerámico yo entiendo que en un piso de tierra la gente cae agua y el agua filtra y llega hacia abajo en un piso de tierra pero en un piso cerámico de una inmobiliaria eso no debería pasar aquí el agua no llegó no afloró el agua y el agua se fue directamente hacia abajo entonces abajo ya aparece por a través del otro lado de la muralla por lo tanto nosotros como moradores no teníamos como percatarnos de esto fue tanto que uno pisaba y salía agua no es el caso porque ya llevamos dos semanas dos semanas vamos para la tercera sin poder usar ese baño hubo que cortar el agua todavía no eran el baño en dicho sea de paso tampoco como ustedes pueden ver han puesto la cerámica que sacaron ellos mismos porque no hay otra forma de revisar que sacando la cerámica y expusieron no hay rejilla de ventilación y los dormitorios se pasó la humedad se mojó todo y se mancharon se manchó todo lo que es el cubre piso en los tres dormitorios se manchó quedó negro y la humedad fue tremendo nosotros en la mañana a nuestro trabajo al colegio y nos encontramos con que a la tarde ya había estas condiciones desagradables de Aconcagua Aconcagua no es primera vez que pasa estas cosas en nuestro condominio pasa algo similar con lo que es los ventagales no pusieron los pernos de anclaje y por ahí se filtraba el agua y eso y mundo todo y yo perdí los dos la el piso flotante y eso similar a eso pero por otra razón hizo que se destruya se dañe todo el piso flotante de mi pasillo si se fijan está todo levantado este piso flotante hay que cambiarlo hay que sacar esa pared sacar el papel sacar la pared y sacar todo lo que es lo que está por dentro que está con hongos y limpiar y raspar la otra pared también la de la cocina y hacer eso pero en Aconcagua dicen que eso es normal que esto no es responsabilidad de ellos que es posible a mía porque para eso hay que revisar el flexible y cambiarlo el modelo de Aconcagua establece que en dos épocas del año se cambia y ellos sugieren febrero y julio en febrero estaba todo bien y a julio no llegamos por tanto su control de daño o prevención no sirve absolutamente de nada